Provócame 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 Y me provocas Con cada gesto de tu boca Con cada dedo que me tocas Y nada vértigo mira Y me provocas Con el descaro de tu ropa Con la cordura de una loca Me desafías y te vas Si me provocas Me lo compas en cada nota Busco refugio de otra copa A salvo de tu tempestad Y me provocas Con tu pasión a cuentan gotas Con tus victorias mis derrotas Tus labios dan la cuenta atrás Y párame en los pies Que se me van las manos Que detrás de tu piel Y puedo hacer estragos Provócame Y luego piédeme contigo Provócame Me muero, me sobran mil motivos Provócame Sin miedo elito el mal camino Provócame Y luego ensáñate conmigo Provócame Provócame Y me provocas Y me provocas Eres veneno gota a gota Y más que un vicio o una droga Que suele hacerme delirar Y me provocas Y me provocas Matas pero no me agotas Millones de promesas gotas Que no me dejan respirar Y párame en los pies Que se me van las manos Que detrás de tu piel Y puedo hacer estragos Provócame Y luego piédeme contigo Provócame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!